Músculo abductor del quinto dedo del pie El origen nos lo vamos a encontrar en el borde medial y lateral Borde medial y lateral Borde medial y lateral De la tuberosidad calcánea Al igual que en la poneurosis plantar Que aquí no podemos dibujar La inserción se va a realizar en la base lateral Base lateral Proximal Base lateral Proximal De la farange del quinto dedo Por lo tanto llegará hasta la base proximal Lateral ¿Dónde estamos pintando? Lateral De la falange proximal del quinto dedo ¿Qué función va a realizar este músculo? Pues cuando se contraiga Se va a producir la abeducción La abeducción Del quinto dedo Y también va a colaborar en la flexión En la flexión de la articulación metatarsofalangia Este músculo va a estar inervado por el nervio plantar lateral Cuyas raíces son de S1 a S3 Y la vascularización le va a llegar a través de la arteria plantar lateral Salva 2 Lucharbo 1 2 3 4 5 2 5 3 3 CC por Antarctica Films Argentina